Mi relación con Abismo Negro fue muy grata, muy bonita. Éramos muy, muy, muy amigos. E incluso cuando él me vio luchar en la otra empresa donde yo estaba, él fue uno de los que le dijo al licenciado Antonio Peña, oiga, este chapalito puede ser un mini abismo negro. Y por él, por él, mini abismo negro está aquí ahorita. Mi relación con mi abismo negro era de amigos. Él me decía camarada, como a muchos les decía aquí, camaradas. Me regaló, ya de las últimas veces que llegamos a convivir, él me regaló un equipo, una gran responsabilidad. Es lo que siento cuando me pongo el equipo. De abismo negro, siento una gran responsabilidad porque creo que el nombre es muy fuerte. Y como una vez, cuando falleció Abismo Negro, la licenciada Marisela Peña me dijo, Chaparrito, de hoy en adelante, de hoy en adelante, el único abismo negro que existe eres tú. Imagínate qué responsabilidad tengo ahora para aportar este nombre. Y creo que lo he sabido mantener al margen como deportista, como persona y como lo que soy. Si volviera a ver a Abismo Negro, le diría que lo quiero mucho, que lo quiero mucho, que gracias por todos los consejos que me dio, que gracias por todo lo que me enseñó. Y gracias por él, mini abismo negro está aquí.